Nosotros hemos echado un baño, una vida, como siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. La ayuda de la pelea una vez más, saber que se fue, querer que se fue, quitarse los pies, sacarnos afuera, vivas en la gana, amor, esperanza, para el futuro, con el corazón. Música 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 Música